Sí, es muy importante hacer un acuerdo con el gobierno federal para que el gobierno de la Ciudad de México tome en sus manos y poder regularizar el sistema educativo en la Ciudad de México. Pero también algo muy importante que tenemos, en la Ciudad de México existen más de 900 millones de pesos que se tienen para aplicar en insumos y mantenimiento en las escuelas. Es muy triste que nuestros hijos todos los días vayan y no haya baños dignos, no haya agua, las bancas estén rotas. Es necesario que este recurso sea aplicado en tu escuela, en la escuela de tus hijos, para que tú te sientas segura en donde estás dejando a tu hijo. Muchas gracias.